¿Qué pasa queridos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video de entrenamiento, así como el de la vez anterior. Se lo dejo por aquí, por si no lo vieron. Espero hayan terminado súper reventados igual que yo, ya que siempre digo no vivas para entrenar, sino entrena para vivir. El día de hoy tenemos un video de entrenamiento. Así que sin más, vamos a darle. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Brazos estirados. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Haremos aquí las piernas y vamos a tocar atrás, ¿vale? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Perfecto. Vamos al suelo ahora. Vamos a hacer unas... Veinte de estas, ¿vale? Se ve aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Doce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. 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 Seguimos los brazos acá. Adelante. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Arras. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Va? Cambiamos aquí. Arriba y abajo. Aquí. Arriba y cerramos. ¿Va? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Veamos al suelo. Veinte más de estas. Las super escaleras del poder. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Dieciséis. Hemos terminado los calentamientos. Espero que hayan elevado esa temperatura corporal. Vamos ahora al primer set del día. Tenemos un minuto para tomar agua. O sea, desde cada repetición, a la siguiente repetición vamos a hacer 30 segundos de descanso. 30, 45 segundos. Depende de ustedes. Yo tengo que hacerlo lo menos posible para incrementar el entrenamiento de la resistencia y de la estamina, que es lo que menos quemamos. Y pum, estamos a tope. Tres series. Vamos a hacer tres series en este set. Comenzamos. 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 Vamos arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bueno, aquí. Diez. Vamos ahí. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Tengo una pesa en el suelo. Tres. Dos. Ahora. Cuatro. Seis. Siete. Diez. Quince. Veinte. Veinticinco. Treinta. Primera serie completada. Pueblo el kilómetro. Respiramos. Treinta segundos. De recuperación. Vamos ahí. Cuando falte el diez, vamos tomando la pesa. Ok. Vamos preparando. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Norte. Uno. Trece. Cuatro. Cinco. Diez. Quince. Vamos arriba. Dos. Tres. Tres. Uno. Cinco. Diez. 15 Lugar seguro de la pesa Vamos al remo Rema profundo Vamos ahí 10 15 20 25 30 Corriendo Vamos ahí Vamos que falta uno Ok Vamos tomando el disco 3 2 1 5 10 15 Vale Vamos arriba Traigan los dedos En antebrazos Vamos 1 1 5 5 10 Vamos 5 más 5 Bien Listo con el peso En un lugar seguro Vamos con el remo Vamos con el remo Fuego 5 5 10 15 15, 20, 25, 30, así que vamos a entrenar. Reventado, si no te has reventado, no lo hiciste bien. Respiramos, puedes beber agua, no mucha agua, para luego no vomiten. Vídeo, motivado por Noko, tómate el tuyo, no quito de limón o de piña. 30 segundos por cada postura, 3, 2, 1, ahora. 30 segundos. Vamos, vamos, aguantando ahí, aguantando ahí. Tiempo. Vamos al suelo, plancha, objeción, 3, 2, 1, ahora. Ahí está, vamos, 30 segundos. 15 segundos, vamos, respirando profundo. 10 segundos. Vamos, respirando. Tiempo. Respiramos, vamos a hacer paella. Ok, preparado. 1, 3, 2, 1, la derecha está más abierta. Vamos ahí. Vamos, 30 segundos. ¿Cómo ustedes pueden? 15 segundos, vamos, respirando, respirando. 18. 21 segundos. 25. Vamos. Tiempo. Quema. Después de las sentadillas con la pesa, quema un montón. Vamos a la siguiente. Manos abiertas, vamos abiertas. 3, 2, 1, ahora. 10 segundos. 10 segundos. Vamos. Aguantan, aguantan ahí, aguantan ahí, aguantan ahí, aguantan ahí. Vamos. 15 segundos. Vamos. 20 segundos. Vamos, respirando, respirando. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. 25. Vamos. 3, 2, 1. Tiempo. Vamos. Vamos a la sentadilla. Ok. Preparado. 3, 2, 1, ahora. Vamos. Vamos. Hay uno por ahí quejándose. Hay uno por ahí quejándose. La escucho, la escucho. 10 segundos. 10 segundos. Vamos. Respirando profundo. Vamos ahí, vamos ahí. Así es. Ya está que llora, pero vamos. 20 segundos. Quema bastante, quema un montón. Vamos, aguantando. 25 segundos. Vamos. 28, 29, 30. Como quema. Vamos. 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 Ahora, mano al frente. Mano al frente. Preparado. 3, 2, 1. Ahora. Vamos. Vamos. Vamos ahí. Aquí. 8. Van 10 segundos. Vamos ahí. 15 segundos. Es más fácil. 20 segundos. Vamos. Respirando profundo. Respira, respira. Vamos que sí puede. 25. 27. Vamos. Un poquito más. 30. Eso es. La siguiente. 30 segundos. En esta postura. 3, 2. Ahora. Puedes subir la pierna o como no subirla. Depende de ustedes. Puedes jugar así también abajo. Vamos ahí. 15 segundos. Vamos, vamos. Vamos que sí podemos. 20 segundos. Respirando profundo. Vamos. Vamos ahí. 5 segundos. Solo 5 segundos. 4. 3. 2. 1. Tiempo. Ok. Vamos a la sentadilla. Ya las piernas en la mierda, pero ahí vamos. 3. 2. Ahora. Vamos ahí. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 2. 1. Tiempo. Queda un brazo, una mano Una ronda más, vamos Vamos que así podemos Ok, preparados La misma forma pero otro brazo Tres Dos, uno Ahora Vamos ahí Inspirando profundo Diez segundos Vamos 15 segundos, vamos a la mitad Falta nada, falta nada Diez segundos Respiramos, respiramos Cinco segundos Tiempo Terminamos con sentadillas porque empezamos con sentadillas Vamos Última ronda Última ronda, la sentadillas y listo Vamos que sí pueden, vamos que sí pueden Tres Dos Uno Vamos ahí Vamos, respirando Vamos ahí Siete Ocho Diez Diez Respiramos Tres Quince Vamos Quema, quema, quema Pero aguanten, 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 aguanten Veinte segundos, vamos A tope, a tope, a tope Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Ustedes pueden Cinco segundos Solo cinco segundos Seis Seis Ocho Nueve Tiempo gente Lo hicieron y lo lograron Y es importante Que lo hayan intentado Y no pasa nada De esta serie de videos De entrenando con Carl Así que, sin más Solo les pido que una manita arriba Y gracias por una vez más Por haberlo visto No se olviden comentar, compartir Saben que eso me apoya un montón Y bueno, ya será para la próxima El caso es que nuevamente Les agradezco Por haberlo visto Y bueno, muchas gracias Nos vemos en la próxima Veamos Sigan entrenando muy fuerte Hasta pronto Sigan entrenando ¡Gracias!